Esta canción va para ustedes, para mi gente de Bolivia Con sabor Un homenaje para toda nuestra gente hermosa Tiene goza bastante, la gente hermosa que le encanta, la gente de Aguayaca La gente hermosa es... ¡Aurulo! Pasos arriba quiero ver ¡Papita! Pasos arriba quiero ver ¡La palma! Pasos arriba quiero ver ¡Eso! ¡Oye! La muertecita, 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 la muertecita Ya la saben Oye chiquillo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué? En vanamente me andas de la... ¿Cómo dice? ¡Cancamos! Oye chiquillo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa? En vanamente me andas jodiendo Y le decimos Con este chico yo no tengo nada, no tengo nada, nada pasado Con este chico yo no tengo nada, no tengo nada, nada pasado Vamos a bailar, vamos a gozar, alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano Sabadillas.be, un paso adelante Y a ustedes, Natalia, me llevas en tus pies señores ¿Cómo dice? Ay, esa puentita, esa puentita, esa puentita, esa puentita, esa puentita Oye, chiquillo, ¿qué es lo que te pasa? Que en vanamente me andas helando Oye, chiquillo, ¿qué es lo que te pasa? Que en vanamente me andas helando Con ese chico yo no tengo nada No tengo nada, nada pasado Con ese chico yo no tengo nada No tengo nada, nada pasado Baila, que baila, así, así Así, así Baila, que baila, así, así Eso es lo mejor que saca Aerobis Internacional ¿Cómo se baila, chicas? Móvete, móvete, móvete Esa huertita, esa huertita Esa huertita, esa huertita, esa huertita Esa huertita, esa huertita ¡Ey! ¡Qué rico! Ahora sí, vamos a salvar